Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso el libro es Entre dos mundos de Jennifer Alvin, que es la segunda parte de Tejedoras de Destinos. Tiene 440 páginas y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, entre las exuberantes ruinas del planeta Tierra, Adelis está a punto de descubrir lo peligrosa que puede llegar a ser la libertad. La persiguen las fuerzas de Cormac, pero Adelis ha encontrado un mundo que está lejos de estar desierto. Es sencillo hallar aliados en el viejo planeta, pero no resulta tan fácil saber en quién confiar porque todos parecen esconder secretos importantes, especialmente aquellos a quien Adelis más necesita. Son secretos por los que estarían dispuestos a matar, secretos que lo cambiarían todo. Entre dos hermanos y dos mundos ha llegado el turno de que Adelis decida en qué bando quiere luchar. Bueno, ya me había leído el primero y hace un tiempo, creo que el año pasado o el anterior. Y este libro me ha costado un poquito de leer. Digamos que la primera mitad del libro aproximadamente a mí me daba la impresión de que no ocurría nada importante, nada de acción, nada que fuera digno de que me enganchara. Pero luego en cuanto pasé en torno a la página 200, 250, ya empezó a haber más tramas, a haber enfrentamientos, cosas que se ocultaban a otros personajes, personajes que parecía que querían hacer el bien pero realmente no lo hacían. Entonces fue donde se empezó a poner interesante. Con lo cual ya os digo, si leéis esta segunda parte y os parece un truño al principio, no dejéis de leerlo, que luego se pone interesante. Los personajes están bien desarrollados, lo único que no me cuadra es que Adelis aquí está enamorada de un personaje, no voy a decir de cuál, pero de repente, no sé por qué, no lo explica en el libro, pero de un día para otro está totalmente enamorada de otro personaje. Es decir, a mí eso no me cuadra en la cabeza, que puedas estar, que ya se te haya olvidado el amor de tu vida y ya estés enamorada de otro, con lo cual eso lo tengo que criticar de este libro, es decir, no hay una transición, por así decirlo, de un amor a otro, pero por lo demás ha estado bien. No leería este por separado, ya que así no hay cosas que os vais a perder, que no vais a saber de qué está hablando, leeros primero el primero, que sí que engancha muchísimo y luego ya os leéis este. Así que hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.